El proyecto de la UNCE denominado Transformando mi realidad con ciencia, tecnología y arte fue seleccionado dentro de las mejores propuestas para fomentar la cultura científica y despertar vocaciones en niños y adolescentes del territorio provincial. El trabajo seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación contará con un financiamiento de 3 millones de pesos para su desarrollo. Estamos muy contentos porque hemos sido seleccionados entre 177 propuestas que se han presentado de universidades de todo el país, solo han sido seleccionadas 33. Estos proyectos son para fomentar la cultura científica, en particular nuestro proyecto está orientado hacia niños y adolescentes, sobre todo del territorio provincial. Este proyecto está trabajado en forma conjunta por la Subsecretaría de Comunicaciones, la Escuela para la Innovación Educativa y la Escuela de Artes y Oficios. Trabajamos colaborativamente en definir proyectos, en definir contenidos que van a ser luego volcados a productos específicos generados por un CTB. El objetivo es democratizar los conocimientos científicos y tecnológicos. Queremos que tenga un alto impacto, que sea un despertar de vocaciones científicas tecnológicas tempranas y un inicio de este tipo de actividades para nuestra UNCE. En presencia de autoridades, docentes y estudiantes, se llevó adelante el segundo encuentro del ciclo de conferencias titulado Historias de Mayo. Dicha actividad contó con un panel conformado por la docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, doctora Natalia Bustelo, y el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, quienes abordaron como tema central la reforma universitaria de 1918 y la democratización de la educación. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías ofrece diversas carreras de posgrado a través de especializaciones y maestrías para ampliar las oportunidades de formación para docentes y profesionales. Toda la información se encuentra disponible en la página web de la mencionada unidad académica. Actualmente tenemos abiertas las preinscripciones para nuestras carreras de posgrado, que son la especialización y maestría en informática educativa, la especialización en enseñanza de las ciencias exactas y de la enseñanza en tecnologías. Estas nuevas cortes inician ahora en el mes de junio, está previsto la de enseñanza, y en el mes de agosto las de informática educativa. Esta es una buena oportunidad para todos los docentes de la universidad, dado que un título de posgrado es muy importante para la carrera docente, que actualmente está implementada en la UNCE, nos brinda la oportunidad de promover en nuestra carrera docente. Y también para los docentes del nivel medio, porque se les da una nueva oportunidad de obtener un título de posgrado, porque tengamos en cuenta que estas carreras están destinadas para profesionales que tienen títulos de cuatro años o más de duración. En el marco del 50 aniversario de la UNCE, integrantes del Programa Nacional Acercar Derechos hicieron entrega de una placa conmemorativa que formará parte del mural por los 50 años de nuestra universidad. Y nosotras como organismo de nación hemos encontrado en la universidad una aliada, una aliada que nos ha permitido recorrer la provincia, tanto de la ciudad capital como de Añatuya, para poder cumplir sus objetivos. Tanto en el acceso a la justicia, el desarrollo territorial, el trabajo psicosocial para personas en situación de violencia. Mi agradecimiento profundo y en nombre mío del equipo y esperamos que siempre podamos trabajar de la mano junto a esta institución tan comprometida con el desarrollo provincial. Muchas gracias. Acompañando y presidiendo, digamos, ese momento tan importante que compartimos y que ratificamos como compromiso desde la universidad. Muchísimas gracias al gran equipo que han integrado, que han formado y que sé que con mucho esfuerzo trabajan para poder recorrer la provincia y llevar estos derechos a todas aquellas personas que lo necesitan. Muchas gracias.